hola cómo están yo soy Jackie Miranda hoy voy a hacer un vídeo diferente por lo que están acostumbrados a verme hacer vídeos de maquillaje hoy quise hacer un vídeo porque lo encontré necesario porque yo sé que muchos al igual que yo hemos sentido que necesitamos escuchar personas positivas o personas que nos den aliento en ese momento que de verdad necesitamos escuchar algo porque utilicé este tema cinco principios para ser feliz obviamente no son cinco principios que son los únicos que necesitas para ser feliz son más pero los encuentro muy importantes si tienes estos cinco porque a base de estos entonces puedes continuar primer principio para mí es el primero y el más importante de todos que es a tener a dios como primer lugar porque créanme que si ustedes tienen a dios en primer lugar en tus decisiones en todo lo que hagas él va a ser el primer lugar créanme que su vida va a ser más llevadera no es que van a tener no van a tener situaciones pero van a saber cómo manejar estas situaciones así que si tienes a dios como primer lugar que tienes este principio muy bien segundo principio ser positivo sé que no es algo que todo el mundo lo tiene y porque hay veces que hay situaciones que nos hace ser negativos hay momentos en la vida que decimos es que no me va a salir es que no me va bien no es que no quiero ser negativo es que pues la situación lo merita o no decirlo pero créanme en que si uno cambia el decir las cosas porque el poder de la palabra es muy fuerte y si tú dices que no puedes no puedes si tú dices estoy mal porque lo que tú atraes si es negativo vas a tener negativa pero si es positivo vas a tener positividad así que tenemos que cambiarnos como yo digo ese chip esa negatividad para atraer energía positiva para atraer cosas nuevas para traer cosas positivas y no bloquearnos con que el que no puedo con el que no podré que no sé qué hacer sino tener mente positiva para atraer cosas positivas tercer principio ser firme en tus decisiones porque ser firme en tus decisiones una vez que a veces no estamos seguros de que si lo hago o no lo hago o que dirán o que no dirán y si me pasa esto y si no pasa créanme que la vida del que prospera es el atrevido el que se atreve a tomar decisiones radicales el que no espera a pensar qué pasó que no pasará que que me dirán si no te atreves si no te arriesgas no vas a saber si pudiste si no pudiste y si fracasa sabes que eso es una enseñanza más una enseñanza que vas a tener más para aprender para enseñar a otros para enseñar a tus hijos así que se firme con tus decisiones no tengas miedo a fracasar porque esa es la base de todo comenzar en cero si tienes que comenzar en cero no tengas miedo así que te animo a que sea firme con tus decisiones número 4 sea humanitario esto es algo que que no lo hacemos porque me incluyo muy a menudo pero sería algo bonito que nos unieran que que fueran los más humanitarios porque yo sé que hay mucha necesidad porque yo sé que se siente bien ayudar a alguien porque no sé si les ha pasado que tienen que ayudar a alguien en un supermercado alguien que anda buen sillón de ruedas alguien que necesita ayuda y uno lo ayuda y se siente bien vamos a hacer esto que que sea contagioso que tú me ayudes que yo te ayudo que él te vio ayudando que seamos más humanitarios con nosotros mismos porque esta es nuestra humanidad este somos todo lo que estamos aquí y si no nos ayudamos no sé qué va a pasar hay tantas noticias negativas que mejor porque no hacemos noticias positivas que habemos un grupo de personas queriendo salvar a esta humanidad queriendo ser algo positivo y algo bonito algo diferente no escuchar noticias negativas escuchar noticias positivas lo que queremos escuchar nuestro quinto principio sería aceptarte tal como tú eres porque este porque a veces queremos ser como otras personas o queremos fingir ser otras personas y la verdad es que ser yo ser uno mismo es lo que uno llena es lo que por lo menos lo que a mí me llena lo que a ti te apasiona ser ser tú no seas otras personas aceptarte tal como tú eres amate tal como tú eres porque en ese momento que tú lo hagas vas a poder ayudar a otros vas a poder decirle a mí me pasó y yo quiero ayudarte yo quiero yo quiero ayudarte a vivir eso que a mí me pasó así que acéptate tal como tú eres vamos a cambiar esto vamos a cambiar como dije cosas positivas vamos a hacer este cambio viral vamos a ver que la gente se contagie que quieran hacer esto mismo así que vamos a comenzar con nosotros mismos para que entonces las personas se contagien y queramos hacerlo mi quieran hacer lo mismo que que tú estás haciendo me gusta lo que ella hace me gusta lo que él hace y esto sea algo diferente y que podamos cambiar la humanidad nada espero que les haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima